Ahora, antes de comenzar como tal a implementar nuestra aplicación, es decir, consumir la resapi que creamos anteriormente y por supuesto trabajando la parte visual con Oruga, vamos a hacer aquí un pequeño cambio, o cambio no es la palabra, sino una pequeña adaptación, ya que vamos a necesitar emplear Axios en la aplicación. Así que por tal motivo, por aquí en el main.js del resources, muy importante, vamos a importarlo para que lo podamos emplear perfectamente, ya que fíjate que por aquí no se está importando en ninguna parte, por lo tanto no existe dicha configuración, no vamos a poder emplear Axios. Así que dicho esto, en cualquier parte yo voy a colocarlo por acá arriba, voy a colocar import Axios from el paquete llamado Axios, que recuerda que te lo mostraba anteriormente en la carpeta de paquete.json y que lo tenemos de gratis cuando creamos un proyecto en Laravel. Bueno, este no es suficiente, tenemos que indicarle a esta instancia de app, puede emplear Axios de manera global. Así que para eso colocamos acá app.confid.global properties y vamos a crear una propiedad llamada Axios, que va a ser igual a Axios, el paquete que configuramos anteriormente. Y eso sería todo. De igual manera para que podamos emplear también Axios que no sea en un ámbito vio. Vamos a colocar aquí también el famoso Windows.axios. Va a ser igual a Axios. Este último no sería así muy necesario, pero bueno, lo podemos dejar ahí también para poder emplearlo desde el objeto Windows de nuestra aplicación. Por lo demás, esto sería todo. Recuerda aquí tener tu watch activo. En mi caso todo fue correcto, tal cual puedes ver. Y eso sería todo. Ya con esto podemos empezar a desarrollar.